¡Hola aldeanos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando todo acerca del Gran Premio de Arabia Saudita. Además estaremos hablando sobre detalles que acontecieron el día de ayer por cuestiones de la FIA, detalles que incomodaron a muchos de los aficionados y muchas otras cosas acerca de este Gran Premio. No te lo pierdas, sigue con nosotros. Y así es amigos, llegaría el viernes, ansiado momento en el que la Fórmula 1 por fin visitaría Arabia Saudita. Todo comenzaba bien con prácticas de calificación, el sábado tendríamos un ligero choque por parte de Charles Leclerc que le costaría la mitad de su auto dejando una sola parte intacta y sería nada más y nada menos que su rueda delantera izquierda. Ridículo, lo sé. Sin embargo, las cosas se veían un tanto peligrosas en cuanto al circuito. Las circunstancias para los pilotos demandaban mucha precisión en el circuito en cuanto a las rodadas y los tiempos que marcaban, siempre siendo un poco bajos debido al temor que se le tenía. No se conocía la pista y los pilotos empezaban a acoplarse a la misma. El mexicano Sergio Pérez sería tema de conversación para el día sábado. Equipos como Red Bull hablarían acerca de temas en cuanto a rendimiento dentro de la pista en este nuevo circuito. Christian Horner declarando acerca del posible temor que el mexicano podía llegar a sentir, tratando de no arriesgar su RB16B y dándolo mejor guardándolo para el sábado y domingo. Un gran día de calificaciones. Todo pintaba muy normal y Max Verstappen volaba sobre la pista. Sin embargo, la última vuelta de su calificación dentro de Q3 afectaría el rendimiento de ambos Red Bulls, dejando a Pérez sin posibilidad de marcar otra vuelta consiguiendo un mejor tiempo. Él en la segunda vuelta, marcando récord en primer y segundo sector, pero al llegar la última curva se incorporaría a la recta principal y sufriría un gran accidente, derrapando por la parte de atrás, haciendo trizas la suspensión trasera, lo cual lo dejaría sin posibilidades para hacer la pole position para el día domingo. Y llegaría el domingo, grandes emociones, grandes peleas como las que nos regalaron Max Verstappen y Lewis Hamilton en la lucha por la primera plaza, o temas tan polémicos como lo que aconteció por parte de la FIA, decisiones tan irresponsables como decidir no cumplir con el reglamento estipulado por la Federación Internacional de Automovilismo. Lo que dejó mucho de qué hablar a toda la afición. Sin embargo, la pelea por el título seguiría dentro de la pista con el holandés y el británico, pisando a fondo el acelerador. Todo terminaría con la gran victoria de Lewis Hamilton que nos regalaría después de una gran batalla con el holandés Max Verstappen, piloto de la escudería Red Bull. De igual forma la pelea entre el francés Esteban Ocon por parte de la escudería Alpine y Valtteri Bottas, escudero de Mercedes, quienes peleaban por la tercera plaza. Fuera el finlandés quien se llevara a la tercera plaza, dándole así a Mercedes un dominio total y absoluto este fin de semana en el podio. Siendo así, Mercedes 1-3, Hamilton Bottas respectivamente y únicamente Max Verstappen tratando de defender los puntos que tenía de ventaja colocándose en la segunda posición. Y sí, como lo presentíamos, al parecer todo tendrá que esperar. Una semana más, pero tendremos que esperar. Los Emiratos Árabes Unidos serán testigos de la última fecha de la temporada. Max Verstappen y Lewis Hamilton, ambos con 369.5 puntos, están peleando hasta la última carrera por un punto de diferencia, si es necesario, para ver quién se lleva el título al piloto del año. Así es señores, no olvides dejarnos tus comentarios, a quién apoyas para Campeón del Mundo y sobre todo qué te pareció la carrera, qué tal fueron las actuaciones por parte de la FIA. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita de notificaciones y dejarnos tu like. También puedes seguirnos a través de Facebook e Instagram como Aldea Deportiva. Nos vemos a la próxima.